El líder ya queda a cuatro puntos de su inmediato perseguidor, Cabeza. Por su parte, Javi, que logra derrotar al líder, consigue asegurarse con este resultado de forma concluyente, una plaza de Champions quedando en la quinta posición con 34 puntos. Antonio Fernández, que la pasada jornada decía prácticamente adiós a la Liga tras empatar a seis contrapanes, en esta jornada ha logrado vencer por 2-4 a la revelación del campeonato. Juan Algeciras. Así Fernández sigue ocupando la tercera plaza con 37 puntos y le sigue Luis Mejías con dos puntos menos, sacando una valiosa victoria ante José Miguel Molina por un claro 1-5. Otro resultado a destacar fue la cómoda victoria de Ángel Ruiz, que lograba ganar y convencer, tras su liga particular frente a los de mediados de la tabla, por una plaza de Champions. Ruiz no dio opciones a Alejandro Molina, al que batió con un contundente 0-5. Así, el pequeño Alejandro queda en la última plaza que da opciones de Champions por 28 puntos, mientras Ruiz se le acerca y queda seis de él. Por su parte, Miguel Casado no venó con 25 puntos después de ganar su partido frente a Kevin Torres, por incomparecencia de este último, que se mantiene de farolillo rojo con tan solo ocho puntos. El último partido disputado fue en el que se enfrentaban Coleto y Lale. Este finalizó 0-1 para Lale, dejando a Coleto en la decimotercera posición empatado a puntos con el último clasificado y manteniéndose él en la decimosegunda con 20 puntos.